Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info Y este prestigio se ha de conseguir en ámbitos muy diversos, desde esto, desde que sea la lengua de la administración, y por tanto una lengua que tenga un compromiso político alrededor, que sea una lengua que sea útil en el ámbito económico y laboral, y que sea una lengua que tenga un prestigi cultural fort.